Bienvenidos. En estos días estamos celebrando el Día de la Constitución en nuestro país y nos parece que es un buen pretexto para tratar de abordar qué significa la Constitución, cuáles son los retos que tiene, cómo se aplica en este país y para eso invitamos a tres especialistas, les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Licenciado Campbell, yo le quería preguntar para iniciar, ¿qué es la Constitución? ¿Qué es este asunto de la Constitución para contextualizar bien la plática? Bueno, podríamos tener dos enfoques, uno como una estructura, está bien constituido, que es armar un Estado y otro como un ordenamiento normativo para regir las relaciones entre los factores de ese Estado. Todos dicen que la Constitución de Estados Unidos surge, no, antes los Estados se encontraban, valga la redundancia, constituidos, no tenían ese catálogo, ese código, ese manual de instrucciones. En este sentido de instrumento político, pues una Constitución debe ser la cohesión de los distintos factores de poder, es decir, todo aquel que pueda influir en la toma de decisiones tiene que estar considerado ahí en ese, en esa Constitución. Desde el punto de vista de orden normativo, pues creemos que la norma superior, que supere la legalidad, etcétera, pero en términos generales son dos enfoques, uno como instrumento político y otro como instrumento normativo. ¿Cómo se podría, licenciado Monge, describir la Constitución mexicana con relación a otras constituciones? ¿Qué características la hacen diferente? Muy bien, por principio nuestra Constitución, decimos, es rígida. En términos comunes en español, quiere decir que se requiere de un proceso para poder hacerle cambios. Eso es lo que caracteriza a nuestra Constitución. Además, de que consta de dos partes, la dogmática y la, en este caso, es reconocer los derechos individuales, es reconocer las garantías individuales como parte fundamental de cómo debe de regirse un pueblo, una nación. Al ser también republicana, le da un toque distinto, aun cuando vemos que en monarquías existen formas de cómo poder también regular cuestiones de cómo debe de organizarse el Estado para llegar al gobernado, y el gobernado, cómo debe también de regular una sana convivencia social. Entonces, ese republicanismo tiene un aderezo que yo le llamo democracia. De esa manera, creo que le da un toque muy distinto a nuestra Constitución a la de muchos otros Estados. Oscar, y en el día a día para la sociedad, ¿qué es la Constitución? Mira, la Constitución es una aspiración histórica donde, como bien decían, en los primeros artículos habla de las garantías individuales y más adelante vamos a discutir ahora con un enfoque de derechos humanos y luego entra a temas muy puntuales que ven con el funcionamiento. La Constitución mexicana tenemos que entenderla como un documento vivo porque además estamos modificando y tenemos que saber cómo vamos hasta aquí porque uno de los mitos fundacionales de este país es la independencia de España. Y la independencia de España en realidad era la independencia del usurpador José Bonaparte y el cura Hidalgo se promulgaba que respetaran al rey Fernando. A la muerte de Hidalgo viene nuestro primer documento fundacional que es un documento de los sentimientos de la nación de Morelos, que después López Rayón lo plasma en el primer intento de Constitución. Pero la Constitución en México ha sido monarquista en su primer intento porque querían respetar al rey Fernando. Luego López Rayón dice como ya corrió mala suerte pues ya quitamos ese numeral. Pero también nuestra Constitución original todavía decía la religión será la católica a exclusión de todas las demás. En 1857 se modifica eso, en 1917 se modifica, Salinas vuelve a entrar en una relación Iglesia y Estado. En el gobierno de Calderón se reforman los artículos 24 y 40 para libertad religiosa y definir el Estado laico. Entonces tenemos que ver la Constitución no solamente como el texto que tenemos sino como el devenir histórico de cómo llegamos a este momento y sobre todo en el tema de garantías individuales que es lo que más nos afectan a nosotros los ciudadanos. ¿Qué es lo que nos impacta? Porque tenemos un artículo primero que es una joya en materia de derechos humanos la cual a veces no se interpreta a juicio de algunos de nosotros correctamente. Tenemos un artículo tercero en materia de educación, artículo cuarto en materia de familia. Y si nos podemos, si vamos viendo la evolución histórica de cada uno de esos artículos vemos cómo vienen a plasmar el compacto o el acuerdo político de la sociedad de qué es lo que buscamos en estos momentos. Y luego tenemos artículos sacrosantos como el 27, el 123 que después de la Virgen de Guadalupe tienen igual importancia. Yo te diría, la Constitución tenemos que entenderla como lo que es. Es una Constitución rígida, formalista, que no es la misma Constitución de 1917 o de 1857 que ambas se promulgaron el 5 de febrero. Pero son documentos que van cambiando a como la sociedad van cambiando y a veces, tristemente, más adelante la sociedad como parte de procesos de ingeniería social como las reformas de 2011. ¿Cómo se puede entender esta diferencial en lo que dice la Constitución y la realidad? La Constitución habla de una educación, de salud para todos, pero la realidad es otra. ¿Cómo se entiende? Bueno, eso es el instrumento y la historia así nos lo señala. Por decir algo, ahorita que le decía yo, desde el punto de vista material son factores reales de poder. Es indudable que en nuestro país, por seguir con el ejemplo, la Iglesia Católica es un factor real de poder. Y hablo de la católica porque hasta el momento es la mayoritaria. Y cómo hasta la reforma de Salinas se le desconoció formalmente y sin embargo seguía influyendo en la toma de decisiones. El modelo de la Constitución no es un modelo acabado. Hay una disparidad entre lo que sucede, es como si yo te dijera, tenemos libertad de tránsito y sin embargo aplaudimos que nos hacen más cómoda la molestia en el retén de Kerobavi. Exacto. Entonces, estamos persiguiendo ese anhelo. Sin embargo, yo creo que la Constitución es uno de los últimos reductos o arma que le queda al pueblo persiguiendo ese anhelo. No es un problema, yo lo entiendo así, no es un problema de leyes. Parafraseando a Buenaparte, ¿no? Las instituciones son buenas, las leyes son buenas, lo que están fallando son los que la aplican, los operadores, ¿sí? Y lo vemos en ciertas disposiciones que con tal de que se cumplan, lo vamos subiendo de jerarquía hasta llevarlos a la Constitución porque es la última esperanza que nos queda. Yo concibo que en un código penal pongas que el maltrato es delito en la detención. Y entonces, ¿por qué lo tengo que poner en la Constitución? O si el artículo primero me dice toda persona, ¿por qué tengo que poner todo individuo y luego otro artículo expreso para decir que el hombre y la mujer son igual y luego otro artículo para decir que los indígenas... ¿No hay cierto abuso en eso, de querer resolver todo a partir de la Constitución? Es cierto abuso y cierta desesperación. Si no me hacen caso a la ley secundaria, la subo a la ley primaria. Entonces, van reflejando una actualidad. Nosotros tenemos muy entendido que el hombre y la mujer son iguales, que hay derechos de género, ¿sí? Pero la realidad me dice que al menos en lo laboral, un hombre y una mujer no ganan igual. ¿Sí? Tenemos de... hablamos mucho de la discriminación, pero somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Desde el empleado que dice, bueno, ese no lo voy a contratar porque trae piercing, porque trae un tatuaje. Sin embargo, es una aspiración y refleja una serie de inquietudes. Y lo que a veces me preocupa es que a veces no hay tal inquietud, sino que se genera. Entonces, ahí tenemos esa disparidad entre lo que debería hacer y nuestra... Dicimos que no hemos complicado el tema de la Constitución en este país. Creo que dista mucho lo que tenemos como documento, como nuestra carta magna, lo que es en cada uno de los artículos de nuestra Constitución, dista mucho de ser aquello que nosotros los gobernados esperamos que esté contenido en ese documento. Hay mucha diferencia. Y tal vez eso me lleve a concluir de que hace falta, hace falta tener una nueva Constitución. Como todo en la vida, ¿nos somos rebasados? Pues por lo rápido que estamos viviendo, tanto adelanto tecnológico, etcétera. Estamos rebasados. En esta materia no es la excepción. Tendríamos en todo caso que tener por Constitución un documento donde el Estado de Derecho lo entendamos, no como aquel instrumento donde yo he gobernado, tengo que obedecer la ley. Creo que eso es muy primario y está muy superado. Es al revés, que la autoridad no ejecute un solo acto sin que tenga un fundamento, sin que esté establecido en la Constitución. Y eso nos da certeza, eso nos da seguridad. Y así como el efecto dominó, lo demás por sí solo cae. Hoy le apostamos mucho a lo económico. Bueno, nuestra Constitución tenía plasmado en un solo artículo que fue elevado a rango de garantía individual sobre los monopolios. 28. Era el único artículo que hablaba sobre eso. Dentro de la parte dogmática, no en la parte orgánica. Entonces, hoy vemos cómo el mundo camina a través de los pesos y centavos. Y la Constitución, ¿qué me dice al respecto? Tenemos que el Estado, el gobierno, etcétera, busca los mecanismos para estar dentro de ese movimiento que, aun cuando no tenemos el desarrollo necesario, sí se requiere vivir dentro de ese ambiente, porque si no, nos quedamos relegados. Muy bien. Perfecto. Estamos hablando de la Constitución. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando de la Constitución. En el señor Manje decía que habría condiciones para crear una nueva Constitución. ¿Qué opinan? Yo, la verdad que lo voy a contestar muy coloquialmente. Una vez me hicieron la misma pregunta y dije, para hacer una nueva Constitución, tengo que decir que la actual no sirve. Sí. ¿Sí? Y no sé si no sirve porque no se aplica o no se aplica porque no sirve. Sí. Entonces, lo que sí yo he visto es nuestra Constitución que se ha ido adecuando a los tiempos y tal vez políticamente nos metiera mucho ruido convocar a un Congreso Constituyente que hiciera una Constitución pudiendo seguir la formalidad de la propia Constitución para la reforma. Pasaría un poco con lo que pasó la Constitución del 17. Venustiano Carranza convocó a un Congreso para reformar la Constitución anterior, sin seguir la forma que señalaba la Constitución anterior. Y prácticamente ese Congreso se le va de las manos y sale con una Constitución nueva. Entonces, ya si vemos el manifiesto zapatista de 1994, dice, propugno porque se restablezca la Constitución de 1857 porque la de 1917 no se siguió procedimiento. Y es una realidad que esa Constitución ya está aceptada. Así es. Y por allí la Corte nada más se concretó a decir, nosotros con el uso y el seguir los lineamientos del 17, la estás legitimando, pues. Exacto. Sí, y además tenemos que dejar, yo creo que no hay condiciones para un nuevo constituyente. Y hablando de los mitos, la Constitución del 17 fue producto de un mal proceso de reforma constitucional que en Querétalo se le salió de las manos entre los dos grupos que contendían. Pero luego vienen los tratados de Bucarelli de Álvaro Obregón, donde acusan haber traicionado a la Constitución del 17. Debemos de dejar de ver la Constitución como un instrumento de poesía, donde tenemos aspiraciones muy nobles. Ninguna de ellas yo la criticaría. Ahorita hablaba del derecho a la salud, tenemos el derecho a la vivienda, pero también tenemos el derecho a la alimentación. En un país donde hay pobreza alimentaria, que lacera, que lastima. De que en Hermosillo tenemos, y en Sonora tenemos cinturones donde hay pobreza alimentaria y la Constitución garantiza ese derecho. Yo creo que la Constitución como instrumento es un instrumento, yo te diría, magnífico. El problema es que detrás de cada artículo estamos haciendo leyes reglamentarias o leyes generales, como es el 123, como estamos sacando leyes reglamentarias de la misma ley de educación que reglamenta el artículo tercero, y nos vamos yendo ley por ley o fracciones, como la ley de aguas nacionales. En realidad en las leyes secundarias empezamos a ver que se viola esa intención del constituyente o esa intención constitucional y parecería ser que se modifica la Constitución para cumplir con un capricho o con una aspiración. Y como dirían, el diablo está en los detalles, no es decir, voy a crear un derecho a la alimentación, voy a ver cómo hago, creo la cadena de suministros, cómo elevo el ingreso para cumplir con la aspiración del 123. Seguimos con una Constitución, yo te diría, de avanzada en el sentido de que es muy humana, es garantista, pero por otro lado tenemos realidades que no llegan a esa aspiración. Hablábamos de libre tránsito y perdemos una hora en Kerobabi, hablamos del 31 fracción cuarta que en materia de impuestos y nuestros diputados locales deciden violar la Constitución creando impuestos para dárselos a particulares. La misma Suprema Corte en el tema fiscal dice, bueno, sí viola la Constitución, pero hay un fin extrafiscal y me vale gorro que la Constitución diga que no te puedo cobrar ese impuesto. Entonces, más que hablar de un constituyente, tenemos que hablar de un orden jurídico, de un principio de legalidad, de certidumbre jurídica, donde la interpretación que da la Suprema Corte sea de carácter constitucional. Hoy en día tenemos una Constitución, yo diría, muy bien lograda, pero tenemos ruidos de elementos extraños donde ya no vienen a interpretar la Constitución, vienen a generar ley. La misma Suprema Corte está en algunas áreas induciendo una regresión al federalismo porque ya no respetan la soberanía de los estados. Y luego tenemos de que ya la Suprema Corte no es nuestra última corte, ya no vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estamos ante un mundo nuevo. Lo que tenemos que entender es de que no es la Constitución la que nos está fallando, nos están fallando las instituciones y las personas que se han tomado facultades metaconstitucionales y se creen entes que las instituciones les quedan chicas. Desde su punto de vista, ¿ha sido demasiado reformada? O sea, parece ser que en cada sexenio hay un nuevo modelo de país, se reforma la Constitución y eso obliga a que en el siguiente sexenio haya otro modelo de país y vamos a reformar la Constitución. Con que parece que en algunas partes la Constitución tiene vigencia de seis años, en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, lo que sucede es que hay reformas de fondo y otras de maquillaje, ¿no? De maquillaje, sí. Entonces, las de fondo, yo te podría hablar de las reformas de Salinas en los últimos años, al 130, al 27, la reprivatización de la banca, la privatización del ejido, el reconocimiento de las iglesias, te podría hablar de la reforma de Cedillo al Poder Judicial Federal, donde acota el control constitucional. De las recientes, te podría hablar de la reforma del artículo primero que establece el sistema interamericano, cambia aún a los derechos fundamentales. Hay otras que no sabemos porque como que no se han animado a estrenarlas. Por decir algo, el Auditor Superior de la Federación, con todas las atribuciones que se le dan, no se ha visto que incida. La responsabilidad objetiva del Estado tampoco se ha visto que incida en un mejor gobierno. Entonces, hay unas que de veras empezaron a funcionar y vemos cómo la Corte o el Poder Judicial Federal se ha vuelto un protagonista y se está judicializando muchas actividades, inclusive actividades políticas, que tiene que irse hasta el Poder Judicial. Entonces, esa es una reforma que funcionó. En el litigio, pues aquí la reforma del artículo primero, pues ya vemos cómo los jueces están resolviendo sobre problemas de usura, que antes no se veía, decía, mercantil, obligate como sea. Entonces, sí ha habido estructuras y hay una de maquillaje que nada más decir, bueno, pues está bien, no pasa nada, es la moda y vámonos, ¿no? Por decir algo, habrá de influir en lo futuro la reforma en la cuestión de acceso a la tecnología y la conectividad. Pero todavía no, todavía no vemos que esté reflejando. Sí, yo te diría, no es el número de reformas. Ahorita estaba revisando, Carlos Salinas realizó 56 reformas, artículos constitucionales. Ernesto Zedillo, 77, Fox 31 y Calderón, 110. Yo te voy a decir, contrastando la reforma de Salino contra la de Zedillo, pues yo te diría, la de Salinas reformó el artículo 27, nuestra concepción del ejido, que eso es una revolución desde el punto de vista del mito fundacional de 1917. Viene a reinterpretar la revolución mexicana, reforma en materia de relación iglesia-estado, que viene a trastocar la reforma de 1857, bueno, no la reforma, la constitución de 1857. Zedillo le da un golpe de Estado a la Suprema Corte, reduce el número de ministros, cambia las reglas. El mismo Salinas ya reprivatiza la banca. Entonces tenemos que entender, no es el número, es el cambio en el rumbo de país. Yo te diría, el gran reformador de la era moderna es Carlos Salinas de Gortari, porque en materia de ejido, en materia de banca, en materia de sanar las heridas de la guerra cristera, que todavía está muy vigente en algunas regiones de este país. Ahora que vamos a retomar de vuelta el tema de relación Estado-Iglesia. Entonces, ahí es donde tenemos parteaguas en el rumbo. Tenemos recientemente las reformas de este gobierno en materia de corrupción que vienen a cambiar. Yo te diría, en el sexenio de Calderón, la reforma más trascendental es la del artículo primero constitucional, donde viene a cambiar el cómo nos relacionamos y viene a alterar la relación entre poderes. Porque ahora, bajo el principio de convencionalidad, pues los poderes ejecutivos, el poder ejecutivo tiene que aplicar ese principio. No saben qué es, suena a todo dar, pero a cómo vayamos evolucionando en la implementación de estas reformas, que todavía no entendemos el alcance que tienen, porque la Suprema Corte ya no es nuestra última corte, ya nos podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo te diría, el número suena gigantesco, pero algunas de ellas son intrascendentes y otras son, cambian el modelo de país para siempre. Muy bien, estamos hablando del tema de la Constitución, vamos a regresar un momento más con ustedes. Seguimos con el tema de la Constitución. Linceo Monge, el otro tema es la interpretación de la Constitución, principalmente por las polémicas que ha suscitado la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál sería su punto de vista al respecto? Dentro de las épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mucho se ha hablado de qué tan mesurada es, qué tan apegada a los lineamientos que cada sexenio está dando en materia política para poder resolver ciertos conflictos que son de vital importancia para el país. Hay presidentes o hubo presidentes que se distinguieron por hacer de la Suprema Corte una cueva de políticos fracasados. No tenían nada que hacer en la Suprema Corte, sin embargo, eran señores ministros. Eso se ve reflejado, obviamente, en la interpretación que se le da a cada uno de los casos concretos. En lo personal, yo me quedo todavía con algo muy viejo en la quinta época, en donde vemos los precedentes que están sentencias valientes, sentencias que acataban el sentir del gobernado y se sentía conforme, se sentía a gusto. En cambio, hoy en día tenemos sentencias que más que nada obedecen a intereses que previamente son tratados y en ese sentir son los resultados que tenemos. Llámese el tema de la marihuana, llámese el tema que ustedes quieran poner en la mesa. Lo cierto es de que todas las interpretaciones que se le dan a la Constitución, o mejor dicho, que la Corte le da a artículos constitucionales, obedecen 100% a ese tipo de intereses y muy poco de las veces pensando realmente en cómo resolver una problemática social, nacional, de la mayoría. Licenciado Cambeles, es un gran problema porque ha habido grandes polémicas en estas interpretaciones. Bueno, lo que pasa es que yo difiero aquí de Luis Carlos en ese sentido. Como yo soy académico, me voy a refugiar en la academia. No puedo decir que la Constitución es inconstitucional. Es un principio que se llama de supra-legalidad. Las normas secundarias tienen la que se tienen que ajustar a la Constitución. Sin reconocer que existe la figura que en derecho conocemos como el fraude legal, que el más reciente contemporáneo fue el de la estatización de la banca. Cuando López Portillo estatiza la banca, los exbanqueros brincan y le dicen eh, estás generando un monopolio y está prohibido el artículo 28. No hay problema, cambiamos el artículo 28 y ponemos el servicio público de banca que preste el Estado. No es monopolio. Y está en la Constitución y ya no puedo decir que es inconstitucional. Entonces, una de las características de la norma constitucional es la que se llama supra-legalidad. No está sujeta a calificación, excepto lo que decía Cerrato. Caso del artículo primero, derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces, sí, donde hay controversia entre la Constitución y un tratado internacional suscrito por México, la interpretación tiene que ser la que más favorezca al gobernado. Lo cual nos va a sacar de la esfera nacional y nos lleva a una esfera que se llama el sistema latinoamericano de interpretación, que va a ir en resumidas cuentas a dar a la Corte Interamericana a San José de Costa Rica. Entonces, pero en términos generales, pues, sería cuento de nunca acabar de decir es que la norma constitucional a la Constitución es inconstitucional. Entonces, la única excepción es en derechos fundamentales, derechos humanos, donde sí lo podemos sustraer y llevarlo al amparo de un tratado a la Corte Interamericana. Tú tienes una opinión bastante fuerte al respecto, ¿no, Oscar? Sí, mira, yo tengo una opinión, o sea, estoy de acuerdo. La Constitución, por su propia definición, no puede violar la Constitución. Pero aquí tenemos que entender de que en la parte de quienes interpretan la Constitución, nuestra Suprema Corte es un órgano de control constitucional al final del día y aquí tenemos una regresión clara de lo que entendemos por federalismo, de soberanía de los estados, de independencia de poderes, porque generalmente cuando la norma no era clara o cuando era contradictoria, la Suprema Corte entraba a interpretar. Hoy en día la exposición de motivos es clara, la norma es clara, no hay controversia en la redacción ni en la intención del legislador y la Suprema Corte está diciendo, no obstante todo lo anterior, yo no estoy de acuerdo con la interpretación del legislador y en un proceso antidemocrático, sin debate, sin representación ciudadana, vienen a cambiar la norma de los estados, más allá de un proceso democrático que nos gustaría sujetarnos. Ayer vimos que la Suprema Corte, en el caso de Jalisco, modifica tres artículos, que es la definición de matrimonio. Y la otra parte, que toca en un tema interesante, en el caso de la marihuana para uso lúdico, tenemos dos cosas. Primero, la Corte dice, el libre desarrollo de la personalidad como norma suprema y el Estado ya queda limitado a poner normas que vengan a limitar la expresión de la personalidad del individuo porque la moralidad privada está por encima de la moralidad pública. Y aquí yo creo que es un paso peligroso porque estamos entrando en un relativismo veleta, sin ningún anclaje, sin ningún pacto social. Y la otra cosa que es muy interesante es de que por primera vez en este país estamos viendo un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, el presidente dice, vamos a hacer una consulta nacional sobre el tema de la marihuana, pero les advierto, yo no estoy de acuerdo. El mismo presidente dice, pregúntele a todos qué opinan de lo que hizo la Suprema Corte, pero yo no estoy de acuerdo con lo que hizo la Suprema Corte. Y en un lenguaje muy político, de un análisis interpretativo, pues estamos viendo por primera vez un debate público entre poderes porque el Ejecutivo declara no estar de acuerdo con lo que la Suprema Corte hizo. Y eso yo creo que es un momento histórico para este país, pero además abre un debate nacional de qué tipo de Suprema Corte queremos. O sea, queremos una Corte constitucional, queremos una Corte que legisle, queremos una Corte que derima controversias entre poderes. Y nuestra Suprema Corte hoy en día, sobre todo la primera sala, que es la parte que yo veo más del tema civil, pues tenemos una serie de legisladores donde tuvimos casos penosos como el año pasado que la ministra antepasado Margarita Luna Ramos, siendo ministra de la Suprema Corte, se fue al Estado de Guerrero a incitar al Congreso de Guerrero que modificaran su Código Penal para despenalizar el aborto. Entonces, tú ves a un ministro en un Estado haciendo activismo político a favor del aborto, de una norma que va a llegar a una sala donde ella era miembro. Entonces, tenemos una Corte que con todo respeto ha perdido su responsabilidad como garante de la constitucionalidad porque quieren entrar en la esfera política, legislativa y de crear leyes y de tener una ideología. Yo creo que tenemos que tener juristas, no políticos, porque al final del día la Suprema Corte debería ser el último árbitro. Y ahorita platicábamos, cuando el árbitro es noticia es que algo malo está pasando. Muy bien, estamos hablando de la Constitución. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Seguimos hablando de la Constitución en esta semana que celebramos su día en México. ¿Cuáles serían entonces las perspectivas? ¿Vamos a vivir más cambios en la Constitución? ¿Sigue viendo esa Constitución que es un deseo, es una visión de país? ¿Vamos a seguir teniendo controversias en la interpretación de parte de la Suprema Corte de Justicia? ¿Van a seguir legislando solamente los intereses? ¿Cómo ven ustedes el futuro de la Constitución en nuestro país? Bien, el futuro de nuestra Constitución. A manera de ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial nos quedan alrededor de nueve Constituciones en el mundo que no han cambiado. El resto sí. Entonces, estamos hablando de un modernismo que en un momento dado, al menos desde mi punto de vista, lo que actualmente tenemos dista de ser un instrumento tanto para el gobierno como órgano encargado de regular, controlar y organizar el Estado, el poder, como de nosotros los gobernados. Tanto parche, tanta enmienda debe de estar dentro de algo nuevo. Seguimos con el mismo federalismo donde está erguida la figura del Presidente de la República. eso obviamente acota a legislativo y a judicial. Y eso no permite, hablemos de Suprema Corte, hablemos de poder judicial o de poder legislativo, que un instrumento llamado Constitución sea realmente lo que todos anhelamos, lo que todos queremos. No le veo un futuro si seguimos en la misma sin querer romper paradigmas. El quedarnos estacionados como cuando empieza la era tecnológica, computadoras, teléfonos, inteligentes, etcétera, no es obligación que estés en ellos, pero no te metas y obviamente te vas a quedar relegado. Lo mismo pasa dentro del orden constitucional. Tenemos que cambiar, tenemos que abrirnos a eso, porque lo que tenemos ya no es suficiente. La reforma penal, al menos, aunque suene ilógico, yo sigo despertando todas las mañanas esperando la contrarreforma, por mil razones. El tema es, lo utilizo esto como ejemplo para decir que lo que tenemos en la Constitución, aún con estos cambios, no es más que la exhibición de nuestro Estado a intereses extranjeros que a través de tratados internacionales nos están imponiendo. Quieres estar en el libre comercio tratados, haz estas reformas constitucionales. ¿Qué política pública nos lleva a decir, esta reforma obedece a, pensando en ti, Juan Pueblo? No. Hay una desconexión entre las constituciones políticas públicas. No hay clic siquiera. Oscar, ¿cómo ve la perspectiva de la Constitución? Yo creo que vamos a ver un ejercicio muy interesante en este país. Va a haber una nueva Constitución de la era moderna, la Constitución de la Ciudad de México. Y ahí vamos a ver, porque quiero enfatizar que son constituciones políticas y me voy a permitir ofrecer una definición de la política. La política es la búsqueda del bien común y por lo que estoy viendo en la Ciudad de México vamos a ver que el proceso constituyente no va a estar, no va a girar en torno al bien común, va a girar en torno de estos grupos de interés que tienen secuestrado el bien común, llámese partidos políticos o otros poderes fácticos, no veo una posibilidad real de que México tenga una nueva Constitución ni me gustaría. Lo que creo que es importante es que tenemos que avanzar en la democracia. México adoptó un modelo de república donde los estados y los municipios se crean artificialmente. Nuestra vocación era una vocación monarquista, centralista y en los tumbos constitucionales de un país de república luego nos fuimos a siete regiones, luego le damos poderes a los gobernadores, luego se los quitamos, luego se los regresamos, ahora mejor al municipio, ahora sabes qué, al municipio quítale la policía, vamos para atrás en el 115. La política es el arte del bien común y en este bien común nos hemos perdido porque el bien común quedó secuestrado por grupos de interés y aquí hablo de partidos políticos y de otros poderes. Tenemos que regresar a nuestra aspiración constitucional de ser una república con tres poderes, con pesos iguales y además en algún momento tenemos que regresar a decirle a todos estos señores que la constitución federal y los estados dicen que los poderes se depositan y estos señores no entienden la palabra depositan y dicen soy propietario por seis años o tres años. Entonces, yo creo que nuestra constitución como instrumento se va a seguir modificando en este devenir de a veces avanzamos, a veces retrocedemos, pero vamos a tener en ese microcosmos o macrocosmos que es la Ciudad de México, vamos a ver si en realidad tenemos la capacidad de buscar el bien común como sociedad porque la Ciudad de México está representado todo el país o vamos a ser víctima de intereses mezquinos de quienes buscan usufructuar de lo público para su beneficio privado y ese es lo que vamos a ver este año la constitución de 1917 se firma el 31 de enero y se promulga el 5 de febrero que coincide con la fecha de 1857 pero tenemos que entender la constitución como el instrumento histórico no es un documento fijo tenemos que entender cómo llegamos hasta aquí porque no es un documento estático y la misma constitución del 17 que era reforma y terminó una constitución había una gran tensión entre los dos grupos que terminaron creando una nueva constitución porque no se pudieron poner de acuerdo entonces yo creo que vienen tiempos muy interesantes desde el punto de vista de la constitución y te voy a poner un elemento los ciudadanos tenemos derecho de iniciativa y próximamente un grupo de ciudadanos vamos a presentar una reforma al cuarto constitucional para definir lo que es familia de acuerdo a lo que la sociedad mexicana cree porque tenemos las encuestas el matrimonio es de un hombre y una mujer la suprema corte dijo que no entonces vamos a aprobar el proceso democrático desde la vía ciudadana y espero para el próximo veintitantos de febrero estar presentando pues no te puedo decir cuántas firmas pero son más de doscientas cincuenta mil firmas de treinta estados del país entonces vamos a avanzar porque la participación ciudadana fuera de estos poderes fácticos son los que nos van a permitir perfeccionar la constitución si se la damos a estos señores ya sabemos que van a ser otro tema también es este nuevo mundo digital que en todo este digamos mundo de leyes la constitución propia está totalmente rebasado no está ese tema no está ese tema y no es un problema de México no hay manera de que un estado pueda regular jurídicamente ese tema entonces se habla de una constitución digital donde hay normas sin ningún estado o sobre todos los estados como regulo redes como regulo internet como regulo los operadores de los servicios en línea cuál es la la frontera entre la libertad de esos operadores y la privacidad o el daño que pueden hacer en un estado o en un sistema financiero inclusive en una agenda de seguridad nacional de un país hemos visto como los grandes gigantes china han tratado de hacer el desconectarme cuando no me conviene y no lo pueden y no lo pueden lograr entonces ahí se tendrá que que volar muy fino se habla a nivel internacional de un derecho común supranacional donde tienen que estar todos esos grandes 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 temas es un es la innovación y volvería sobre el tema que decía Luis Carlos que manejaba hace rato de decir bueno a eso nos tenemos que enfrentar y tendremos que irnos adecuando y por lo tanto no podemos cazar a las futuras generaciones con un esquema jurídico estático hay que irlo viendo México le acaba de llegar a establecer en la constitución el derecho a la conectividad y entonces eso nos va a llevar a otros temas paralelos al derecho como la brecha digital como en lo personal un individuo que no tiene acceso a la tecnología a la cibernética se va retrasando pero como a nivel de estados quien no le está apostando a la innovación tecnológica no solo se está retrasando está decreciendo entonces son temas que son de día entonces tiene que ver otra vez con la movilidad o adecuación de la constitución no podemos ser deterministas y que esta generación le ponga una camisa de fuerza y determine el futuro de las demás generaciones entonces todos esos escándalos de filtraciones o tanto de cuestiones de seguridad nacional como hasta en el mundo de los espectáculos que le vacía el teléfono a Néstor y saqué sus fotos y que ni siquiera lo hice en tu país lo hice quien sabe donde entonces son temas muy muy recurrentes interesantes muy bien perdón si ahí nada más quiero decirte yo creo que eventualmente se va a legislar en esta materia te voy a poner un caso muy puntual la banca hoy en día se hace por internet la banca es una actividad concesionada por el estado yo por 10 mil dólares puedo comprar el software que se llama Banking a Box y poner mi propio banco ya no tengo las limitaciones geográficas que tenía la banca que tenía que tener una sucursal en cada esquina a mí me tocó cuando empezó esto sentarme con la Secretaría de Hacienda Banco de México y ver qué reglas me daban como banco en aquella época para poder transitar en esto y las reglas obviamente son obsoletas son obsoletas pero el crear una regla para un mundo que no existe pues va a ser una regla imperfecta yo te diría no es una la aspiración constitucional de conectividad es para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos ciudadanos pero regular las actividades de un mundo que no conocemos porque se está desarrollando y la otra parte el tener limitaciones a la innovación desde el punto de vista constitucional es más peligroso mucho de los comportamientos ya los tenemos por ejemplo en el caso de bancos pues puede haber un fraude en el caso de publicaciones indebidas aunque creo que hicieron mal pues no existe el delito de difamación pero existen análogos entonces vamos a tener que con las normas para otro mundo aplicarlas que ya están lo que necesitamos es abogados con la capacidad de crear las nuevas hipótesis y seguramente la jurisprudencia va a seguir detrás de ellos ahí el problema es que la tecnología va más adelante que la norma históricamente en México las tarjetas de crédito aparecen en los 60's y porque venían los Juegos Olímpicos y se estuvo operando con con tarjetas de crédito y después salió la la regulación es un poco lo que nos está pasando ahora sin lugar a dudas el tema de la constitución no solamente es un tema importante sino vigente es una aspiración nuestra constitución habla ahí de derechos que los mexicanos deberían tener sin embargo hay brechas con la realidad esta se va adecuando de fondo en algunas cosas que son necesarias otras de fondo son modas que se establecen y algunas otras que tienen que ver con tratados internacionales está claro que la interpretación siempre va a ser un reto y puede ser que ahí se puedan sobrepasar las facultades que pueden tener órganos como la Suprema Corte de Justicia muy controversiales pero lo que es claro es que esta modificación va a tener que seguir dándose porque el mundo está caminando a una velocidad mucho más rápida y uno de los ejemplos es el tema de la tecnología que es muy difícil atraparlo en una norma constitucional algo que está por arriba de todo pero bueno yo creo que son temas que nos tenemos que involucrar los ciudadanos no solamente quienes ejercen el derecho los legisladores las autoridades los ciudadanos tenemos que participar en este gran debate nacional yo le quiero agradecer al licenciado Monge muchas gracias por acompañarnos al licenciado Campbell gracias a Oscar Cerrato gracias por acompañarnos yo soy Marco Paz los espero en la próxima ocasión